Son imágenes de la playa de la Patacona, en el municipio valenciano de Alboraya. Este domingo ha amanecido con miles de banderas en recuerdo a las víctimas de la pandemia. Según los datos oficiales, España sobrepasa los 32.000 fallecidos y sigue a la cabeza de la Unión Europea en casos acumulados, en torno a los 800.000, con 269,5 infectados nuevos por 100.000 habitantes en 14 días. Una incidencia que es más del doble en la Comunidad de Madrid, con 647,9 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por Navarra con 292,1, según informó Sanidad el viernes pasado. Preocupa también la situación en Ourense al borde del confinamiento y con nuevas restricciones ante el aumento de casos. En zonas como el barrio de Ocouto se encuentran cifras similares a las de Madrid. A falta de la información actualizada del lunes, algunas comunidades notificaron más casos este domingo, sobre todo Cataluña, con 2.426 nuevos contagios en 24 horas y Andalucía con 1.138. Navarra contabilizó 276 nuevos casos. Una pandemia que a nivel mundial rosa los 35 millones de contagios y más de un millón de víctimas mortales, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud.